Porque te quise, y te quiero, porque te quiero querer Porque me queman la sangre estos mis años tan nuevos Porque me abraza tu cuerpo al sumergirme en tu amor Porque me aturden tus ojos y me emborracha tu pelo Porque te quise, y te quiero, porque te quiero querer Utilizando tus manos me cubriré el cuerpo entero Acariciando tu espalda te contaré como soy Y galopando en tu risa repetiré que te quiero Porque te quise, y te quiero, porque te quiero querer Amor, te entrego mi amor Amor, me bebo tu sed Amarte, y amarte Llevarte con besos A un cielo escondido en la tierra del vino Porque te quise, y te quiero querer Porque te quise, y te quiero, porque te quiero querer Porque te quise, y te quiero, porque te quiero querer Amor, utilizando tus manos Utilizando tus manos me cubriré el cuerpo entero Y acariciando tu espalda, y acariciando tu espalda Te contaré como soy Y galopando en tu risa repetiré que te quiero Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero querer Amor, te entrego mi amor Amor, me bebo tu sed Amor, me bebo tu sed Y amarte, y amarte Y llevarte, con besos A un cielo escondido en la tierra del vino Porque te quise, y te quiero querer Porque te quise, y te quiero querer Porque te quise y te quiero, porque te quiero querer Porque te quise y te quiero, porque te quiero querer Porque te quise y te quiero, porque te quiero querer Porque te quise y te quiero, porque te quiero querer Porque te quise y te quiero, porque te quiero querer